¡Uba! ¡Uba! Quisiera ser, desde el día en que te conocí No me puedo ya olvidar, de esos tus ojos tan divinos Lo tierno de tu vida, chiquilla de otros cafés Tú miras, me fascinas, de ti ya me enamoré Mi mujer tan divina, chiquilla de otros cafés Tú miras, me fascinas, de ti ya me enamoré De ti mujer tan divina ¡Vaya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que baile la quinceañera, que baile la quinceañera, compadre! ¡Eso, eso! ¡Ganas, ganas, hombre! Siento un gran cariño por ti, chiquilla de otros cafés Y te has dado cuenta, no sé Tu amigo quisiera ser, desde el día en que te conocí No me puedo ya olvidar, de esos tus ojos tan divinos Lo tierno de tu vida, chiquilla de otros cafés Tú miras, me fascinas, de ti ya me enamoré De ti mujer tan divina Chiquilla de otros cafés Tú miras, me fascinas, de ti ya me enamoré De ti mujer tan divina Amigos del barrio norte Saludos Amigos del barrio chino Y para toda la raza Allá en el T.F., compadre Gente bonita de chapabote Amigos del mariachi y cobre ¡Ánimo! Música Chiquilla de ojos cafés, por tu mirar me fascinas De ti ya me enamoré, de mi mujer tan divina Chiquilla de ojos cafés, por tu mirar me fascinas De ti ya me enamoré, de mi mujer tan divina A ti ya me enamoré, a ti mujer tan divina A ti ya me enamoré, a ti mujer tan divina A ti ya me enamoré